Hola amigos y amigas, mi nombre es Lourdes López Flores, soy actualmente diputada del Departamento del Atlántico. Quiero poner nuevamente mi nombre a consideración de cada uno de ustedes para seguir trabajando por los más necesitados de mi Departamento del Atlántico y de la ciudad de Barranquilla. Vengo haciendo un trabajo social incansable con las mujeres, con los niños, con los ancianos, con los campesinos, con los jóvenes y quiero que me sigan dando la oportunidad de hacer lo que más me gusta, para lo que Dios me escogió, que es seguir sirviéndole a mi comunidad. A todos y cada uno de ustedes les pido que nuevamente pongan su confianza en esta persona que les está hablando y que también estudien mi hoja de vida, estudien todo lo que Lourdes López ha hecho en estos tres periodos que lleva como diputada del Departamento del Atlántico. Quiero decirles que con Lourdes, como diputada del Departamento del Atlántico, vamos a implementar no solamente en la ciudad de Barranquilla, sino en el Departamento del Atlántico que la educación de todos los jóvenes sea una educación bilingüe, que tengamos un mejor servicio de salud, que tengamos mejores colegios, que tengamos más oportunidades de trabajo, que tengamos todo y cada una de las cosas que nos hacen vivir dignamente. Muchas gracias a ustedes y espero que me den la oportunidad nuevamente de encontrarnos en otra reunión, de poderlos escuchar directamente y de poder mirar cada una de las soluciones que se le pueden dar a la problemática planteada por cada uno de ustedes. Muchas gracias.